Desde que China anunció la decisión de gestionar la COVID-19 con medidas contra las enfermedades infecciosas de clase B y adoptó medidas provisionales sobre los viajes transfronterizos, muchos países han expresado su bienvenida, pero algunos países también han anunciado medidas de restricción de entrada dirigidas a los viajeros de China. China ha estado en comunicación con los países relevantes con la mayor sinceridad a este respecto, basándose en hechos, y ha elaborado un plan de refinamiento razonable de las medidas de la COVID-19 basado en la ciencia de China y en la situación actual de la COVID-19 en China. Lamentablemente, algunos países, sin tener en cuenta la ciencia y los hechos, han insistido en tomar medidas de restricción de entrada discriminatorias contra China. China lo rechaza firmemente y, por lo tanto, toma medidas recíprocas.